Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un bizcochuelo de chocolate bien húmedo y esponjoso, ideal para rellenar y cubrir, o comer solo porque tiene un sabor riquísimo y va genial para acompañar el café. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Empezamos poniendo 3 huevos en un recipiente, les vamos a agregar 220 gramos de azúcar común y una cucharadita de esencia de vainilla. Con una batidora eléctrica en lo posible vamos a batir unos minutos hasta disolver el azúcar y que se haga una mezcla espumosa y de color amarillo pálido. Tiene que quedar así como les muestro por acá. Ahora le vamos a incorporar 100 ml de aceite neutro de maíz o girasol lentamente y volvemos a batir hasta integrarlo. Sumamos 120 ml de leche a temperatura ambiente y cuando está todo bien batido vamos con los secos. Cernimos 120 gramos de harina leudante o la misma cantidad de harina común con 2 cucharaditas de polvo para hornear, media cucharadita de sal fina y 60 gramos de cacao amargo. Tengan en cuenta que este cacao no se puede sustituir por el que toman los chicos en la leche porque no le va a dar ni el color ni el sabor que necesitamos. Mezclamos un poquito sin encender la batidora para que no se huele todo y ahora sí encendemos y batimos hasta que nos quede una preparación homogénea. De vez en cuando le pueden pasar una espátula a los bordes para bajar todo el polvo que queda pegado e integrarlo bien. Por último y para darle el toque especial a este discochuelo le vamos a sumar 100 ml de café caliente que le va a aportar mucha humedad y va a ayudar a intensificar el sabor del chocolate. Pasamos la mezcla a un molde de 20 centímetros enmantecado y enharinado y llevamos a cocinar a horno precalentado suave 160 grados durante unos 50 minutos aproximadamente o hasta que inserten un palito y salga limpio y vean que los bordes se separaron de las paredes del molde. Una vez frío ya se puede desmoldar y usarlo para lo que necesiten. Acá se los muestro solo para que vean que queda super tierno, bien húmedo, con un perfume, un sabor riquísimo y bien esponjoso. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!